Sí, la mayoría de nosotros ha estado, bueno, desde el comienzo de la jornada, siguiendo... Anoche, también. Lo que pasó primero en Concordia y después aquí en Paraná, ¿no? Efectivamente, todo el mundo atento. Nosotros, bueno, como trabajadores de la comunicación, pero también los centrarrianos en general y del otro lado del río, los santafesinos, también han estado muy atentos a todo lo que ha ido sucediendo durante la jornada. Por eso, lo primero es un estado de situación, lo que ocurrió. ¿Cómo comenzó el día para nosotros los primeros hechos de la jornada? Un grupo de policías se acuarteló este domingo por la noche en Concordia, tomando la jefatura departamental en reclamo de mejoras salariales. Grupos organizados avanzaron sobre comercios para saquearlos y un joven murió electrocutado en el interior de un negocio, según se informó oficialmente. El gobernador Sergio Ribarri viajó anoche a Concordia e informó esta mañana que la situación era normal, con policías, gendarmes y prefectos brindando seguridad en las calles. El mandatario entrerriano dijo que se estableció que los agentes tendrán un sueldo bruto inicial de 8.530 pesos, afirmó que su gobierno no actúa bajo presión y acusó a los policías que realizaron la protesta de sedición. Por otra parte, en Federación la policía inició una protesta y hubo marchas en Concepción del Uruguay, Federal y Colón. En Paraná, hasta este mediodía no se habían registrado hechos de violencia y la situación era de absoluta tranquilidad. Pero por precaución, durante la mañana, los comercios de la peatonal y supermercados de la ciudad cerraron sus puertas y no atendieron al público. En Santa Fe, en tanto, los supermercados decidieron no trabajar y los empleados bancarios resolvieron no abrir las puertas por la falta de policías adicionales. Un numeroso grupo de hombres de la Fuerza de Seguridad y sus familiares permanecían frente a la Casa de Gobierno, definiendo los pasos a seguir. Así empezó el día hoy. De hecho, el gobernador de la provincia estuvo en Concordia durante la madrugada, siguió muy de cerca los acontecimientos, el ministro de Gobierno está en Concordia, porque allí se están llevando a cabo en estos momentos las negociaciones más importantes. Efectivamente, el gobernador ya viajó anoche, acompañado por los ministros, allí se quedó, estuvo siguiendo de cerca lo que pasaba en esa ciudad, pero también en otras localidades entrerrianas. A media mañana de hoy, el gobernador hacía declaraciones a medios nacionales, también a medios locales, y decía que la situación estaba normalizada en Concordia después de lo que había sucedido durante la noche, que en las calles estaban la policía, gendarmería y prefectura. Sin embargo, en el transcurso de la jornada se conoció que hubo algunos intentos de algunas personas de ingresar a dos comercios en la ciudad de Concordia. Y para saber exactamente cuál es la situación en estos momentos, vamos a entablar comunicación telefónica con el director de operaciones y seguridad, el comisario Sergio Rufiner. Comisario, soy Cristian Bello desde Canal 9. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Nosotros queremos saber, si usted nos puede decir, cuál es la situación actual en la provincia, en Concordia o en Paraná. ¿Qué es lo que nos puede contar? Bueno, lo que respecta a la provincia, la situación es normal, manteniendo el conflicto que existe en Concordia. Para lo cual se han dirigido hacia esta ciudad una cierta cantidad de móvil y personal para cubrir las guardias en cuanto a la prevención de la ciudad. Con lo que respecta a las otras departamentales de la provincia, las mismas están con sus guardias trabajando con normalidad. Ha habido la presencia de funcionarios francos de servicio que se han agrupado a los efectos de interpretar o ver el tema salarial de las medidas, de lo que se le ha otorgado a la policía, interesado en eso, pero funcionarios francos del servicio sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. En fin. Que las guardias están trabajando con normalidad. En lo que respecta a Paraná, el personal está totalmente abocado a la tarea de prevención en lo que es la ciudad. Más hay que agregar que debido a los distintos trabajos que estábamos teniendo, debido a por ahí que personas que por ahí son conocidas por nosotros, que estaban intentando realizar un poco de desmán, o sea, la mayoría con antecedentes, entonces tomamos la medida de recargar personal de operaciones que trabaja en la parte administrativa y se presentan, como corresponde, aproximadamente 250 efectivos, los cuales están cubriendo puestos en distintos sectores de la ciudad. Rufinera, hay mucha preocupación en el ciudadano común. ¿Cuál es la situación a esta hora en los supermercados de la ciudad de Paraná? ¿Continúa allí el personal policial? ¿Hay gente que insiste con que quiere ingresar? No, en este momento, en este momento que andamos recorriendo la ciudad, está normal, la situación es normal, no hay ningún tipo de llamados en cuanto a actos vandálicos o de saqueos. No es como en aquella época del 2002 donde se volcaba a toda la gente a la calle, sino que estos son grupos minúsculos de gente conocida por nosotros con antecedentes, los cuales por ahí quieren incitar a la ciudadanía a realizar este tipo de actos, pero hasta el momento no se han producido saqueos en ningún supermercado de la ciudad. Comisario, llega información desde la ciudad de Concordia donde los medios periodísticos dan cuenta de que un hombre habría estado en una distribuidora cuidando, haciendo su trabajo en la distribuidora La Esperanza de Concordia y que tuvo que ser internado tras recibir un balazo en la cabeza. Dicen también que el negocio habría sido incendiado. ¿Tiene información de este caso que habría ocurrido en la siesta de hoy? No, no, en particular no. Y le explico por qué debido a Concordia se encuentra el señor Ministro de Gobierno, se encuentra el jefe de policía, el subjefe de policía, los cuales están manejando la situación y la información de esa ciudad están manejando eso. ¿Sabe usted mañana si va a haber actividad normal en los bancos? Porque los bancos hoy cerraron con la excusa de que no había personal policial para custodiarlos. No, 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 no. En los bancos, por ejemplo, los Bersa recibieron la orden de Casa Central para evitar cualquier tipo de inconveniente cerrar sus puertas. El personal de adicional concurrió al lugar, los mismos comunicaron lo que le estaban diciendo a los directivos, y bueno, si los directivos del banco estimaban que cerraran sus puertas, esos son los dueños del sistema, ¿no? Y el personal policial se retiró del lugar. Hubo un episodio en la Casa Central del Banco de Entre Ríos con una persona... Es en la... Cristian es en una oficina administrativa que está casi antes de llegar a Alem por... ¿Cómo es? Por acá, por la que sube, disculpadme. Montecaseros. Montecaseros, disculpadme. Ahí hay una oficina administrativa donde se trabajan con tarjetas de crédito y demás y una persona sola irrumpió con un arma blanca rompiendo la puerta al hacerlo. Esta quedó abierta al pasar personal de investigaciones por el lugar y observar eso. Bajó, tomó la primera medida y vio que era un masculino con un arma blanca, el cual por los fondos del lugar se da la fuga, tratando de localizarlo por toda la manzana, pero no tuvimos suerte. Pero no robaron nada, no sometieron a ninguna persona sino que realizaron un daño en la puerta nada más. Realizó un daño en la puerta, perdón. Se conoció que el gobierno ofreció al personal policial un básico inicial de bolsillo de 8.434 pesos. ¿Sabe cuál es el estado de ánimo en general de los policías? ¿Cuál es la repercusión que generó esta propuesta? Bueno, el... Hola. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, claramente. Baja. Con lo que respecta a eso, nosotros irradiamos y faxeamos lo que era la lista de toda la grilla para todas las jerarquías. No hemos tenido contestación, o sea que lo están aceptando. Mucho personal le parece muy bien porque es un gran sacrificio del gobierno, es un buen dinero en cuanto al sueldo. Y, bueno, estamos esperando que se termine el conflicto en Concordia y una vez que termine en Concordia ya estaríamos normalizados. Comisario, ¿hay personas detenidas en estos momentos luego de los intentos de ingresar a los supermercados en Paraná? De los que tengo que han realizado algún tipo de... de acción vandálica, hay tres detenidos que fueron trasladados a Comisaría Sexta. ¿Alguna recomendación especial para la población? No, que confíe en su policía. Nosotros estamos trabajando, estamos brindando la prevención y estamos brindando toda la seguridad como siempre lo hacemos. Reforzado con todo este personal administrativo que le manifesté. ¿Hay personal de gendarmería acá en la provincia? Mire, que yo tenga conocimiento, me hablaron desde Prefectura para ofrecerse ante cualquier necesidad que podamos tener con gendarmería y Policía Federal. Les agradecí muchísimo la atención y que si de ser necesario yo lo llamaría para que nos colaboren. Comisario, le agradecemos mucho la atención, es muy amable. No, está bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con el director de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, el comisario Sergio Rufiner, dándonos un panorama general de la versión oficial de la policía, es la versión en realidad del gobierno de la provincia sobre lo que está sucediendo. Lo que están viendo ustedes ahora son imágenes de lo que fue la jornada de hoy en Paraná, la mayoría de los negocios a media mañana decidió cerrar sus puertas, sobre todo las principales cadenas, las cadenas grandes, lo que señalaba Rufiner recién de bancos y electrodomésticos cerraron. Y eso provocó un efecto cascada en el resto de los comercios y además una serie de comentarios en la gente y en las redes sociales y entre sí personalmente que derivó en cualquier cosa. Efectivamente, lo que hay que destacar lo que decía recién Rufiner, hay que confiar en la policía le decía a la población, se nota mucha presencia policial en las calles, los patrulleros están permanentemente, los hombres que estaban en las comisarías han sido sacados a la calle y están frente a los comercios, a los supermercados, algunos comercios han decidido tener las puertas abiertas sobre todo en las zonas de barrios y en ese caso han tenido policías que han estado en la puerta custodiando. Recién dijo el comisario Rufiner que les ofrecieron un salario de 8.474 pesos. Eso es para el caso del policía que inicia su carrera en la fuerza, lo que se dio a conocer también desde el gobierno provincial, el Poder Ejecutivo que como referencia se destaca también que se estableció un sueldo neto de 10.174 pesos para un sargento ayudante, de 11.257 pesos para un subo oficial mayor, de 12.601 pesos para un comisario y un ingreso de 14.975. 133 pesos para un comisario inspector. Esto es lo que ofreció el gobierno provincial a la policía de Entre Ríos. Hay un grupo de personas manifestándose desde hoy temprano en la tarde en la casa de gobierno que dicen ser familiares de policías y algunos policías retirados y otros de franco de servicio. Ahí van a ver ustedes las imágenes pidiendo una recomposición salarial que superara la ofrecida hasta ahora por el gobierno de la provincia. Efectivamente, contábamos que 8.494 pesos ofreció el gobierno un salario inicial y este grupo de policías de Paraná que están con sus familiares se manifiestan ahí en casa de gobierno y están pidiendo un incremento salarial de 10.000 pesos ya que consideran insuficiente la propuesta del gobierno. Recordemos que el pedido inicial hace unos días era de 8.000. Efectivamente. Querían un básico de 8.000. Ahora que se dijeron si otros gobiernos nosotras provincias llegaron a los 10.000 nosotros no queremos ser menos queremos también 10.000 pesos es el grupo que están viendo ustedes. Después tenemos más para contarles por supuesto ha sido un día muy intenso y lo seguiré haciendo en materia de información porque como les dijimos en la apertura del programa de hoy lo que se necesita para poder estar al tanto y con seguridad de las cosas es información y hay un número telefónico para llamar y ante cualquier eventualidad. Sí, es fundamental que haya información porque cuando no la hay hay mucha preocupación en la gente de hecho uno lo nota con sus vecinos con sus familiares que preguntan que quieren saber qué es lo que está sucediendo porque da temor la situación de hecho durante la siesta de hoy aquí en la ciudad de Paraná en muchos barrios se escucharon detonaciones en la zona de los supermercados en donde estaba la policía apostada y a donde había personas que estaban dando vuelta con intenciones de poder ingresar. Enseguida les contamos qué pasa con los colectivos qué pasa con las escuelas mañana qué pasa con todos los servicios y lo que puede ocurrir en las próximas horas y además seguimos de cerca del conflicto ha dicho el comisario que está a la espera de la respuesta de los policías ante el ofrecimiento salarial. Son como dos situaciones distintas el problema sindical si se quiere o gremial o laboral con los policías y por otro lado la situación esta que se han dado con los saqueos de los que ya vamos a hablar. 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 de los que ya vamos a hablar.